Todo comenzó con una relación familiar. Luis Bruches, descendiente de inmigrantes europeos, comenzó a descubrir los secretos y a apasionarse por la elaboración de chacinados. Esto venía por parte de mi suegro, que se dedicaba un poco a hacer clandestinamente así los embutidos, y a mí me quedó en la mente, me gustó el tema de la elaboración, la práctica con la carne, y unos años después que nos casamos empezamos a elaborar. Y nos fue bien con el producto, logramos con algunas modificaciones hacer un producto de mayor competitividad y empezamos a escalar, a escalar, hasta que nos llegamos a lo que es hoy. Con una planta procesadora enclavada en la zona rural del departamento Colón, Bruches desarrolla los conocimientos que han transformado a los productos chacinados en una marca registrada en la región. Las primeras veces, como todo, costó un poquito hasta que adaptamos la parte, lo difícil es la parte secada. La parte de elaboración es prácticamente la misma de siempre, originariamente se basan las carnes frescas, seleccionadas y bien preparadas y con frío, pero lo que más nos costó es la parte del secado. Ahí lleva ingredientes que son los que le producen un buen secado, una buena maduración, y nos costó optar más a eso. Como en toda actividad vinculada con los paladares, hay secretos bien guardados que hacen la diferencia entre un buen producto y uno más del montón. El secreto consistiría en la proporción de carne vacuna y porcina que tenga, una parte en el picado de las dos carnes, pero esencialmente la mezcla de condimento. Hay que llegar a una mezcla de condimento que se obtenga sabores que se noten, pero que no se identifiquen. Porque cuando el sabor se identifica es porque está pasado. Supuestamente diga usted, este salame tiene demasiado pimienta. No, tiene que sentirse el gusto, pero no. ¿A qué? Ese es el secreto. Especializado en hacer buenos salames, el hombre reconoce que la competencia en Entre Ríos existe y en un gran nivel. Mientras espera una habilitación para incursionar en otros mercados, se lamenta por los costos que impiden buscar un gran producto y accesible para un público masivo. La expectativa mía, o me he dicho los deseos míos, son de llegar a la habilitación de Senasa, que seguramente antes de fin de año nosotros la tenemos, y poder llevar a las otras provincias, que tengo enormes pedidos a las otras provincias, así sea de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. De todas esas provincias tengo pedidos. Entonces mi deseo sería poder complacer con eso y sería un crecimiento demográfico enorme. Para mí enorme porque sería al 200% lo que estamos trabajando hoy. Con una capacidad de 15 toneladas mensuales de producción y en expansión, Luis Bruches ha adquirido la experiencia que los años dan y que le permiten mirar un futuro de equilibrio y más trabajo. Yo creo que el secreto, yo siempre me basé en un proverbio que dice que para saber vender hay que primero saber comprar. Entonces bueno, hay que ir seleccionando la parte carne vacuna, carne porcina, calidad y precio. Hay que tener mucho cuidado en el tema de la elaboración, en un tema muy delicado del salame. Desde que usted entró la carne a la cámara hasta que la sacó de secadero. Cualquier paso de ello que erre, sale la mercadería mal. El especialista en chacinados da un último consejo. Como esos viejos maestros que no dejan de enseñar. En su caso, para obtener un buen salame. Una de las cosas que hay que tener mucho cuidado en esto, así sea salame seco, es en la cadena de frío. La carne no tiene que perder cadena de frío en ningún momento. Desde que se la ingresó a la cámara hasta que se la elaboró condimentada. Hasta ahí la cadena de frío no tiene que perderse. De ahí el masilla entra a la parte secada, que tampoco se puede perder tiempo. Tiene que terminar un proceso y comenzar el otro. Salames, bondiolas de un delicado y bien definido sabor. Productos regionales con proyección que hoy les presentamos en Hacedores. De la mano de un maestro. Luis Bruches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!